¡Hola! Soy Felipe y en este vídeo vamos a aprender cómo calcular la elasticidad precio de la oferta. La elasticidad precio de la oferta, como ya sabemos, es un indicador que nos dice cómo cambiarán las cantidades ofrecidas de un bien dependiendo de cómo cambie su precio. Es decir, si aumenta el precio están dispuestos a vendernos más, a vendernos menos, etc. Voy a mostrar tres fórmulas con la cual calcularla. Las tres son básicamente la misma, solo que reexpresada de diferente forma. Explico esto porque en mi vídeo de la elasticidad precio de la demanda utilicé una y pues muchas personas comentaban que estaba mal, simplemente porque no sabían cómo pasar de una fórmula a otra matemáticamente. Así que en este vídeo preferí hacer la aclaración antes de que me lleguen con ese tipo de comentarios esa clase de personas. Muy bien, la primera fórmula es calculando la variación porcentual de las cantidades dividido entre la variación porcentual del precio. Ya tengo un vídeo de cómo calcular las variaciones porcentuales en mi canal, así que te sugiero verlo si no sabes bien cómo hacerlo. La segunda fórmula es el precio 1, el primer precio que se establece en el ejercicio, factor de las segundas cantidades que se ofrecen menos las primeras, dividido entre las primeras cantidades que se ofrecen multiplicadas por el segundo precio menos el precio 1. Como ya les mencioné, esto es básicamente lo mismo, solo que expresando de diferente forma la fórmula. Y la última fórmula es que la elasticidad precio de la oferta es igual a las cantidades 2 menos las cantidades 1, dividido entre las cantidades 1, eso dividido entre el precio 2 menos el precio 1, eso dividido entre el precio 1. Para que se entienda mucho mejor qué es el precio 1, precio 2, cantidades 1 y cantidades 2, realicemos un sencillo ejemplo. El problema nos dice, si la oferta de entradas a cine es de 4 mil boletos cuando el precio es de 5 dólares, ¿cuál es la elasticidad precio de la oferta si al aumentar el precio a 7 dólares se ofrecen 9 mil boletos? Entonces, extraigamos los datos. Nos dice que cuando el precio es de 5 dólares, es decir precio 1, se van a ofrecer unas cantidades 1 de 4 mil unidades o boletos. Pero, si el precio aumenta, precio 2, a 7 dólares, las cantidades 2 que se ofrecerán a ese precio serán de 9 mil boletos. Ahora simplemente reemplazamos en cualquiera de las fórmulas que miramos previamente. En lo personal me gusta la segunda fórmula, creo que es como la más directa para reemplazar los resultados. Entonces, elasticidad, precio de la oferta es igual a precio 1, que es de 5 dólares. Factor de, cantidades 2 menos cantidades 1. Cantidades 2 ya sabemos que son 9 mil boletos y cantidades 1, 4 mil boletos. Todo esto dividido entre, cantidades 1, que son 4 mil boletos, factor de, precio 2, que es 7 dólares, menos precio 1, que es 5 dólares. Y empezamos a resolver. Nuestra elasticidad, precio de la oferta será igual a... Lo primero que realizaremos será las restas porque están entre paréntesis. Y si recuerden, siempre se resuelve de adentro hacia afuera. Por lo tanto, 5 por 9 mil menos 4 mil son 5 mil. Dividido entre 4 mil por 7 menos 5, 2. Ahora sí, resolvamos las multiplicaciones de donde obtenemos que nuestra elasticidad, precio de la oferta, será igual a... 5 por 5 mil son 25 mil. Dividido entre 4 mil por 2 son 8 mil. Y ahora realicemos esa división, de donde obtendremos que nuestra elasticidad, precio de la oferta, será igual a 3,125. Ahora analicemos el resultado. Ya que el resultado es positivo, implica que... Si aumenta el precio, van a aumentar las cantidades que el cine está dispuesto a ofrecer, de boletos. Lo mismo ocurrirá en cualquier ejercicio. Ahora sí, ya que es mayor que 1, es elástica. Es decir, que un pequeño cambio en los precios, generará un gran cambio en las cantidades. Si nuestra elasticidad, precio de la oferta, hubiera dado igual a 1, habría sido unitaria. Lo que quiere decir que si el precio cambiaba, las cantidades cambiarían en la misma proporción. Es decir, si el precio se doblaba, las cantidades se iban a doblar. Si el precio se triplicaba, las cantidades se iban a triplicar. Y finalmente, si nuestra elasticidad, precio de la oferta, hubiera dado menor a 1, habría significado que era inelástica. Es decir, que aunque el precio hubiera aumentado mucho, las cantidades iban a aumentar, pero muy poco. En este caso, es positivo, es mayor a 1, por lo tanto es elástica. El precio aumenta y las cantidades aumentarán mucho más que lo que haya aumentado el precio. Y bueno, así termina este sencillo ejercicio. Cualquier duda, sugerencia o recomendación, por favor déjala en la caja de los comentarios. Me ayudas mucho dando like, compartiendo, suscribiéndote y revisando la descripción del video para poder seguirme en mis demás redes sociales. En todas ellas, comparto información muy útil. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima.